... ...cada uno que puede hacer lo que quiera o expresar lo que quiera... ...y como en todos lados hay veces que para gustos de uno... ...y otro para gustos de otro... ...hay veces que se enfadan y veces que no... ...pero eso está en cada uno... ...yo no me hubiera enfadado pero... ...otra persona sí, hay que respetarlo también... ...me parece una tontería, una absurdidad, vaya... ...me parece ridículo, o sea, disfraz es un disfraz... ...se disfraza a todo el mundo lo que le dé la gana... ...somos libres, ¿no? ...somos libres señores... ...es un disfraz de monja o de cura o de lo que quieran... ...no se disfraza a la gente de policía... ...me parece una tontería la verdad... ...bajo mi punto de vista considero que a la gente religiosa... ...le puede molestar ya que yo soy musulmana... ...y no me gustaría ver a un imán... ...o sea, a alguien disfrazado de un imán o con una chilaba... ...lo que sea, haciendo el subnormal en una atracción... ...para hacer gracia y tal... ...a la gente que no sea religiosa entiendo que no le moleste... ...porque entiende que es algo para... ...para las personas que estén en la atracción y fuera... ...porque sí que es verdad que yo me he parado... ...porque me ha parecido entretenido... ...y me ha parecido algo curioso... ...que una persona está haciendo así... ...dinamizando de esa forma la atracción... ...le puede parecer, en plan, sin más, ¿no? ...pero a la gente religiosa entiendo que le haya molestado... ...el hecho de que se vista de monja para hacer la gracia... ...que puede ir vestido de payaso... ...o de cualquier otro disfraz que no afecte a cualquiera... ...a ningún grupo que tenga que ver con una religión... ...o un tipo de pensamiento determinado y eso. La verdad es que puedo entender que una parte de la población se ofenda... ...también entiendo que la gente hoy en día se ofende absolutamente por todo... ...y eso pues no debería de ser así... ...y nada, pues si esta chica no lo ha hecho con maldad... ...que entiendo que no... ...pues no creo que haya que tenerlo en cuenta... ...pero bueno, esa es mi opinión. Hay muchas religiones... ...porque siempre tienen que meterse con la católica... ...a mí me molesta que se metan con la religión católica... ...que nos, no sé, es que nos parodian, nos ponen en ridículo... ...y parece que somos, yo qué sé, muñequitos de feria... ...y no somos muñequitos de feria... ...somos personas que tenemos nuestras creencias... ...y que nos acogemos a ellas... ...y que tienen que respetarnos lo mismo que los demás... ...que los cristianos respetamos a los demás... ...porque los cristianos, lo primero que tenemos que decir... ...lo primero que tenemos es amor... ...y por ahí dicen que es que nos tienen que matar... ...pues mira, oye... ...a ver si nos vamos a tener que volver malos... ...y matar a todo el mundo también nosotros... ...con eso, no estoy conforme... ...que tantas parodias y tantas tonterías con una iglesia católica... ...que se metan con otras, que hay muchas... ...pues sinceramente, que en una democracia... ...tenemos que ser, permitirlo todo... ...porque si la muchacha no hace nada malo... ...yo creo que disfrazarse... ...y cuando estamos con los burkas... ...y cuando se ponen los burkas, los pañuelos... ...el vestirse de moja, yo creo que no moleste... ...vamos, por lo menos a mí no me molesta... ...de ver una persona... ...cada persona que vista como quiera, ¿no? ...esa es mi opinión desde luego... ...yo no lo veo más... ...y que se increa una persona... ...porque se vista de una forma... ...vamos, por Dios... ...nos debíamos de molestar por otras cosas, ¿no? ...que son más importantes, no por eso... ...que dejen a las chicas tranquiles... ...pues yo pienso igual... ...pienso que las chicas se pueden vestir como quiera... ...y que cada uno, oye, que es libre... ...cada persona puede hacer lo que quiera... ...que esto no es un, yo que sé... ...que no la tiene a la pobre porque es increpá... ...que es que estamos ya mirándolo todo con lupa... ...que no, que podemos hacer lo que queramos... ...respetando a los demás... ...que es muy importante... ...el respeto a los demás. La verdad es que lo veo un absurdo... ...que se ofenda porque una chiquilla se vista de monja... ...pues porque se le haya ocurrido este año... ...hacer esa actividad pues para que la gente se divierta, ¿no? La verdad es que yo todo lo que sea para divertirse... ...lo veo yo un absurdo... ...que la gente se haya molestado por eso... ...yo vamos, no estoy de acuerdo... ...que la criatura siga haciéndolo y que no deje de hacerlo... ...que todo lo que sea para divertirse pues me parece muy bien.